estamos viendo aquí en 100% urbano también se está trabajando el vídeo de jm3 y don miguelo en la casa eso viene bajando duro los muchachos trabajando con mucha calidad se están haciendo vídeos con mucha calidad charly cuidado con eso los muchachos están metiendo mano como es se están haciendo vídeos con calidad aquí en el patio que así que esperen esos vídeos aquí en 100% urbano la gente siempre quiere esa bola hay una noticia charly que no tiene nada que ver con el mundo urbano pero sí tiene que ver mucho con la educación y es que el pelotero norteamericano alex rodríguez porque él dijo que el americano nadie puede decir que el pelotero dominicano alex rodríguez lanzó un nuevo libro